¿Para qué querés el papel, Josué? Vale, yo no me esconden La bienvenida ¿Vos quieres que choticalo? ¿Vos quieres que choticalo? La bienvenida a todos, amigos y amigas Estamos en un nuevo video En el Allianz Riviera Partidazo entre España y Turquía Ellos van a ser Turquía, digan sus colores por favor Yo soy el rojo Y yo por supuesto voy a ser España Hoy he practicado mucho jugando al FIFA chicos Así que obviamente vamos a ganar Obviamente van a ganar, dicen Obvio, lógico Se viene con la pelota Pedro, tira el primero Pedro, atajó Atajó Babacán O sea que puede babiarse Un perro baboso, como un San Bernardo Deletriame esta Toré Yo soy el azul, que boludo Los pelotas de Nolito, Nolito, Nolito Salvaba a Robertito Osiakú Inam Toré La abre para Arda Turán, está solo Arda Turán Ya lo corre Piqué Turán No, pero se llama Toré Sergio Ramos ¡Cuidado Sergio Ramos! Calano Blue La abrió muy bien para Toré Tira centro que es tanto sub Tira centro que es tanto sub ¿Qué hace Toré? Algo de Turco Tampoco puede ser Dios Que son las mil y una noches Inam Falta Tiró libre para Toré Esto es gol de Arda Turán Aunque eso me parece que hizo Encima le sacó una malilla La puerta por este mojo A la pelota A la pelota fue Va Calano Blue Calano Blue Calano Blue Corre Esas son las mil maneras Como siempre digo No meten un gol Ay no Que hijo de ¡Ah! ¿Pasó? ¡Ay no! ¿Qué pasó? Lo que divertía Caló un iglú ¡Ja! Porque es pecho frío ¡Ja! Cala un iglú Iglú Se viene Cala un iglú ¡El centro! Terminamos Terminamos acá ¡Gracias! Ah no Turquía Dejenla el favorito Ah ese chabón se iba No no vamos a seguir jugando ¿Cómo crees que salga este partido En la vida real? Para mí da la sorpresa Turquía y empata uno a uno Para mí ganas parió Tenés a top Para poner la muni ¡Ja! Pero que chiste Mirabas Disney Uy queda solo esto azul ¿Y vos cómo sabes Que traes Disney? Porque yo tengo Una novia que trabaja en Disney Solamente que se imaginaría Una hermana que tiene un año Carlos O sea Q Turán 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 Picame nueve Turán Picame nueve Turán Picame nueve Turán Picame nueve Turán ¿Entendés cómo te la hago? Penal Penal Es un idiota Ya había perdido la pelota ¿Entendés cuánto te vas a ver? No lo podré Apretá analógico Hacé así ¿Para qué? Hacé así ¿En qué hace? Mira para que lo haga Pero tú ¡Barda! ¡TURÁN! Ah era yo Era vos Ah era vos Bueno ¡Uuuu! Increíble España No sé ni quién pateaba Yo la piqué por la Yo digo la piqué ¿Por qué fue para allá? Y era que la había pateado Era adentro España Gana España 2 a 0 Gana Turquía 2 a 0 Pero la verdad es que Ojalá en España Por mis suscriptores Españoles Yo los banco mucho Los quiero mucho Tengo muchos amigos de España Eh... Nilkovac es uno de ellos Una de las mejores personas Que me tocó conocer en internet No me hagan hablar No me hagan hablar Y ahí terminamos la lista No, no Tengo muchos amigos de España Bueno, la mierda Gol ¡Qué golazo! ¡Uuuu! ¡Golazo! Es que es muy fácil ganar con Turquía Es un equipo muy activo Tenemos a Babacán Que es como un perro San Bernardo No, 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 sí A la campaña No puede ser raro No Bueno, después yo soy el tarado Pedro Y la gané Que la tomo bien en el pie ¡Ay! ¡Qué linda pared! El tequi-tiqui turco El tequi-tiqui turco ¿Para las mil en la noche? Quería que cobre la falta Porque tenía que hacer tiempo ¿Viste como que le atravesó la cabeza? ¡No, no, no, no! ¿Te pego de ahí? Eh... ¡Pásale acá! Eh... ¡Me caí! Eh... ¡Se ve bien España! ¡Pedro! ¡Pedro! Este es el jugador con más mística de España Y se llama Pedro ¡Pedro! 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 Te dije que tiene mística ¡Pedro! ¡Gol! 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 ¡Mística! ¡La mística está intacta! ¡Gol! 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 ¡Gol de España! Y ahora se me desconecte también Increíble gol de Pedro ¿no? ¿Cómo Frida? Dale, vamos a meter ¡Hace una cucaracheada! ¡Está cucaracheada! ¡Gol! 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 ¡Gol de España, chavales! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos a ver! Pues tío, es que ese freno en seco ahí Y el remate Te dije que tenía Mística Gana 2 a 1 No, no, Turquía Turquía Y sí, gana 2 a 1 Turquía ¿Qué hace? Ah, soy yo ¡Kalaniglú! ¡Kalaniglú! Termina el nivel tiempo 2 a 1 Y vas a hacer el gol Bueno, 51% tenemos más buces siempre España Es un partido duro, un partido trabado La verdad que es un partido muy emocionante aquí por la pantalla del raraje ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo por el Kalanoglú! ¡TV! ¡Kalaniglú! ¡Kalaniglú! ¡Turan! Falta contra el Kalaniglú de Piqué Ahí va roja ¿no? No, amarilla, amarilla No, roja ¿Roja? ¿Por doble amarilla? Sí Ah, no, déjame pegarla a mí Y este lo podés meter, vos sos muy bueno ¡Kalaniglú! David De Gea ¡Que arda, Turán! Que arda, que arda, que arda Ahí está, se viene, que buena Turán, tira al centro ¡Ahí está, Jacob! ¡Rebote ahí está! ¡Se lo ha perdido tu sol! ¡Madre mía, don miembro! ¡Lo que se han perdido! En Turquía no había uno que se llamaba Umut Bulut ¡Umut Bulut! No, la selección no está a nivel de selección Turquía es una selección de primer nivel Olvídate, Dani Robaba la pelota Aziz Que es como San Francisco ¡Oh, que bien le hizo Kalaniglú! ¡Kalaniglú se va para el segundo! ¡No, para el tercero sí! ¡Para el tercero sí! ¡Que bien le levantó Kalaniglú! ¡Y hace el binan! ¡Y hace el binan! ¡Y hace el binan! ¡Y es un golazo de binan! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Dios, dios suspenso! ¡NOOOOOO! ¡No, no, no! ¡En el minuto 69! Ahora soy un jugador libre. Libre soy, libre soy. Ahí está, ahí está. Se viene Turán, 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 Turán. ¡Turán, Turán! ¡La tejo de Gea! ¡Le pegó en la chota! ¿Quieres ver el replay? ¡No, no! ¡Quiero ver cómo le pegó en la chota! ¡Quiero ver cómo le pegó en la chota! ¡En la picha de boca, Grejo! ¡Fajores, Marolio! A ver cómo le dio en la... ¡Oh! En la panza. Si estaba embarazado, iba a tener un problema. Me parece que le pegan el escroto, eh. Y es que lo tiene muy grande. A ver Sergio Rambo. ¡Qué crack! ¡Te amo, Ramos! Bueno, mandalo acá. Está tocando el... Arda Turán. ¡Turán! ¡Lo viste, lo viste, lo viste! ¡Está Calaniglú! Está buenísimo decirle Calaniglú. Si fuera... Si jugara en Argentina, me llamaría entonces así. Bueno, se viene Douglas Costa. ¡Douglas Costa! ¡Douglas Costa! Y esto es el gol de Riquelme. ¡Ahí está! La pilota de Tosun. Tosun. Tosun, dos. Un, dos, un, dos. Mirá el golezo que meto con Torrey. ¡Torrey! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Qué agradezco, loco! ¡Uy! 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 ¿Sabés cómo le pego de acá? ¿Sabés cómo le pego de acá? ¡Torrey! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, que es la última. Agregaron tres. Calaniglú de Gia. Bueno, se va a terminar. Fue una goleada muy potente. Para mí va a salir así el partido. Quedó subyugada ante... Ahora el turno es 9,5. Un crack. Dejen me gusta si les gustó. Suscríbanse para más. Y nos vemos. Y comenten quién va a ganar este partido. Un día a huelpa, eh. Miniatura. ¿Pero qué? ¿O no? ¡Pum! Tenés un mosquito. ¡Pah! 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 ¿Le pegas José? ¿Cuál es el próximo que viene? ¡Auxilio!